Esta mañana hubo un tremendo accidente brutal en Pueyrredón y Ruta 60. Las imágenes son elocuentes de lo que fue este tremendo choque. Una mujer de 30 años perdió la vida, 8.30, como consecuencia del choque entre un auto y una camioneta. Ella iba como acompañante en el vehículo. Por causas que se busca precisar, la camioneta que circulaba de oeste a este por la Ruta 60 se cruzó de carril e impactó de frente contra el Volkswagen Bora que iba en dirección contraria. El choque fue tal que causó heridas mortales a la joven, mientras que el conductor del auto sufrió algunos golpes moderados y golpes en el tórax. Según el reporte de la policía, el conductor de la camioneta relató que la visión quedó reducida por el encandilamiento del sol en ese momento de la mañana. El dosaje de alcohol en sangre a ambos conductores dio resultado negativo. Interviene en la investigación del caso de la oficina fiscal número 16. Estos son los testimonios que pudimos obtener en el lugar. El accidente ocurrió pasada las 9 de la mañana sobre esta ruta, Ruta 60 entre las calles Pueyrredón y Unión Vecinal. Esto pertenece a Coquimbito, Maipú. En dirección oeste, este circulaba una camioneta Hilux. En dirección contraria, fíjense, sobre esta ruta lo hacía un Bora. Por motivos que se desconocen, el conductor de la camioneta perdió el control de rodado e impactó directamente contra el vehículo. Por lo que manifiestan la gente que está en el lugar, que cuando nosotros llegamos, aparentemente la camioneta se habría cruzado de carril y el auto intentó esquivarlo y coleccionaron de frente ambos vehículos. ¿Y el motivo por qué el conductor pierde el manejo? No lo sabríamos decir, eso todavía no sabemos, porque en realidad no hemos tenido contacto con la persona del vehículo mayor, que sería la camioneta. No hemos tenido contacto, solamente el conductor del vehículo más chico estaba consciente, fue trasladado por el servicio coordinado, y bueno, en el interior del vehículo hay una femenina que aparentemente está fallecida. Ahora, ¿es una curva, pero no parece una curva peligrosa? No, no es una curva peligrosa, pero sí es una curva que la agarran muy rápido por ahí, y por ahí la gente, si no es de la zona o por ahí se confía mucho, y bueno, pasa lo que ha pasado ahora. Porque hablaban que se podría haber distraído el conductor, ¿ustedes saben algo? ¿Hay algún testimonio de eso? No, no, no hemos escuchado nada, no hemos escuchado nada de que se haya distraído, ni nada. Nosotros cuando llegamos ya estaba el accidente ya ocasionado, y bueno, nos llamaron porque aparentemente hay una persona atrapada, y bueno, lo que hicimos nada más, prevención, y ahora tenemos que esperar que termine de trabajar científica para poder ya terminar con nuestra tarea, ¿no? Ahora, ¿el cuerpo de la mujer ha quedado adentro porque no se podía sacar? ¿Cuál es la situación? No, no, es que una vez que la persona, que el servicio coordinado contactó al deceso de la persona, no se puede tocar hasta que científica dé la orden de poderlo liberar el cuerpo, nada más. ¿El conductor estaba bien, el del bora? Sí, estaba con un golpe en el pecho, aparentemente, porque era el golpe con el volante, estaba consciente, fue trasladado, pero estaba consciente. ¿La mujer murió en el acto? Aparentemente sí. ¿Y el conductor de la camioneta, de la Hilux? El de la camioneta del hombre estaba bien, también lo trasladaron, no sé si fue en ambulancia o en qué, lo trasladaron, pero estaba consciente. ¿Han tenido más accidentes en este lugar, en la curva? No, nosotros por lo menos no hemos intervenido así, por ahí, pasa que por ahí nosotros no intervenimos siempre y cuando hay un accidente con alguna persona atrapada. Ahora sí han sido accidentes leves, nosotros por ahí no intervenimos porque no nos llaman para ese tipo de trabajo. Pero acá no intervino un tercero, digamos, nada se cruzó en la ruta, nada, ha sido una falla, digamos. No, no, por lo que manifestaba el chofer del vehículo, del bora, decía que la camioneta se le vino encima nada más, pero aparentemente ha venido muy rápido y bueno, se ha comido la curva y ha impactado contra el vehículo. El otro vehículo intentó esquivarlo, pero bueno, impactaron de frente a los dos. Gracias por ver el video.